¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos a hacer un pequeño experimento. Oye, os pongo en situación rápida. Hace unos meses vi una noticia que me pareció un poco dantesca, al punto de pensar que era un poco una broma, una troleada, pero al parecer hace un par de días ya se ha confirmado. Así que aprovechando esto, he pensado en traeros esta noticia y hacer una especie de reacción y luego una especie de análisis de la información que haya porque vengo a ciegas, así que creedme que lo que vamos a ver a continuación yo no tengo ni la más remota idea, pero bueno, vamos a descubrirlo todos juntos, ¿no? Venga, vamos a ello. Bueno, y aquí tenemos el vídeo, y sí, KFC, y lo que veis arriba es cierto, consola. Así que vamos a ver un poquito, este es el vídeo que sacaron en verano donde empezó toda esta controversia alrededor de si esto era un bulo, ¿no? KFC Gaming Presents Ojo Ojo ¿Qué es esto? Para los que no sepáis inglés, equipado con una cámara para el pollo ¿Qué? ¿Ah? Bueno, tampoco parece que nos dan mucha chicha en este vídeo, vamos a ver la página oficial que es una colaboración de KFC al parecer con Cooler Master, por lo que se ha publicado Vamos a ver un poquito, dice, introduciendo la consola de KFC Dice, alimenta tu hambre Ja, qué buen eslogan La consola de KFC ha llegado Dice, forjada en los fuegos de los hornos de KFC y construida por Cooler Master desde el inicio Nunca ha habido una forma tan sabrosa de experimentar los últimos juegos en 4K y 240 FPS Bueno, eso son palabras mayores, vamos a ver qué hay por aquí Esto es de verdad, esto es serio, o sea, de verdad Hay una cámara para el pollo Pero, o sea, estamos mezclando componentes electrónicos con grasa O sea, pero c*** tu ascazo, ¿no? Dice, nunca arriesgues dejar que tu pollo se ponga frío de nuevo Gracias a, además, patentado, ojo, eh Han patentado esto, no va a ser que luego venga Sony O Microsoft, o Nintendo O la madre que los parió A quitarles esta súper genial idea Porque nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, hemos estado todos realmente en casa Con el pollo ahí Y hemos estado jugando con la adicción, ¿sabes? Y hay un momento que dices, hostia, el pollo Y el pollo está frío Bueno, pues esto nunca más os va a volver a pasar Porque gracias a la patente de KFC Vuestro pollo siempre va a estar caliente Esto te lo juro que parece un chiste malísimo Yo a lo menos... Es que si estuviéramos en abril Pensaría que esto es un April Fool's O sea, esto es una broma a gran escala, ¿verdad? Dice, utilizando el sistema natural de, sí De calor y de airflow que sale del propio sistema Dicen, ahora te puedes enfocar O te puedes centrar en tu gameplay Y luego disfrutar de unas calientes y crispy chicken Entre partida y partida O sea, básicamente tienes tu mando Estás ahí, taca, 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 taca Y cuando está el loading de la siguiente partida Te llenas las manos de mierda Y claro, la partida ya ha cargado Tienes que dejar el pollo otra vez ahí Que no se te enfríe Y tocar el mando con toda la grasaza Por si, claro, eso de comer chetos y gaming No era suficiente cerdo Ahora tenemos un nuevo nivel de cerdismo Básicamente La cuestión es que en qué momento Cooler Master Dice... Les dice a esta gente Venga, sí O sea, esto es una unidad de puta madre Vamos a ser parte de este chiste, ¿no? Que luego a lo mejor la consola está de puta madre Oye, pero... ¿En qué momento? Dice, bueno Construida y diseñada por Cooler Master O sea, básicamente aquí nos cuentan De que sí De que esto va a ser la recontrabomba Bueno, aquí ya tenemos una pequeña pista Hablamos de Core i9 Ojo, esto es muy superior a lo que llevan las consolas De novena generación Lo estás anunciando a finales del 2012 Cuando queda poquito para el lanzamiento De la undécima generación Y montas uno de novena Supongo que Como son a lo mejor ya procesadores Que ya se iban quedando en stock A lo mejor han conseguido un muy buen precio A la hora de comprar un gran lote Y realmente han conseguido abaratar Los costes de la consola Y por eso han metido uno de novena generación En lugar de uno de décima Vamos a pensar que es por ahí Para... Porque claro, hablamos de que esto no va a ser barato Este procesador solo Costaba hace cuatro días más de 500 euros O sea ¿Cómo pretenden competir con la Playstation 5? Que vale 500 euros O con las Xbox Que vale desde 300 hasta 500 Es decir No creo que vayan a sacar esta gente Una consola que cueste mil pavos Porque no creo que se vayan a comer nada Pero bueno, vamos a ver... Vamos a ver lo que dicen Dicen, bueno, básicamente aquí nos dicen Que necesitaban algo pequeño Pero poderoso Y esto es justo lo que han tenido En el corazón de esta bestia Hay un NUC Los NUC son microordenadores Que fabrica el propio Intel Nos dice que tenemos aquí un Intel NUC 9 extremo Dejando claro, pues un espacio súper limitado Dice con a first of its kind Con una de... Bueno, por primera Hot Swappable GPU Slot Es decir, aquí nos están diciendo Que esto es una consola Una consola PC Porque básicamente es un PC Que se le va a permitir Cambio de gráfica Ah, bueno Básicamente lo que estamos comprando aquí Es un PC ya O sea Yo aquí ya de consola veo poco Veo un Intel NUC Eso es un PC Veo una tarjeta gráfica Que además se pueden cambiar Que en este aspecto Oye, genial Esto es un PC La cuestión es No nos dice que gráfica es Ni todavía sabemos nada del precio Mira, barracuda O sea, es absolutamente un PC Dos Seagate barracuda De un terabyte Dos SSDs O sea Dos terabytes de capacidad Bueno Vemos aquí que es un 9.2 Pero no sabemos si es NVMe Bueno, Gen 4 no va a ser Obviamente Pero no sabemos Puede ser un NVMe de tercera generación O puede ser simplemente un SSD normal Y bueno Aquí nos cuentan De que esta tiene Relay Virtual preparada Tendría Ray Tracing Así que sabemos Que esta gráfica es una Probablemente sea Nvidia Así que hablamos De que mínimo Va a ser una serie 2000 Dice 240 FPS Con salida de hasta 240 Hz Ok, genial 4K Gaming Ok 4K Perfecto Y aquí vemos que Bueno, pues Los culpables De Este Frankenstein Yo creo que nunca mejor dicho Tenemos a KFC Gaming Cooler Master Asus Y Seagate Así que al parecer Hasta aquí llegamos Con esta Este engendro De la naturaleza No tenemos mucha info Por desgracia No sabemos Gran cosa No sabemos fecha de lanzamiento No sabemos precio Sabemos que tiene Un Intel i9 De novena generación Probablemente Un 9900 Sabemos que tiene una gráfica Que soporta Ray Tracing Y que soporta juegos Hasta 240 FPS Es decir Tiene que ser una gráfica curiosa Y estos dos componentes Me dicen De que esto no va a ser barato De que esto Probablemente Vaya a costar En torno a los 1000 euros La cuestión es ¿Qué persona Se compra una consola? Que no es una consola Porque es un PC Antes leí por alguna parte Mientras hacía trampa Y os buscaba Los vídeos y tal Que ponía que el crossplay Estaba garantizado Entre consolas Es decir Claro Si se anuncia como consola ¿De dónde salen los títulos? O sea ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces No tengo mucha idea De ¿Quién va a comparar esto? A ver Probablemente haya gente Que lo compre Porque hay gente Para todo en este mundo Pero sinceramente A menos que venga Con un precio ridículo Que hayan reventado Y lo vayan a vender Básicamente a costo Para no lo sé Para llamar la atención De alguna manera No entiendo esto Pero ojo Oye Yo estoy expectante ya En el sentido de Vamos a ver ¿Qué es lo que trae esto? Me encantaría De hecho Tenerla en mis manos Cuando salga Y poder Desmontarla Y ver lo que hay dentro Y Y hombre Yo no voy a poner Pollo en la cámara Pero Oye Para calentarte las manicas Si la tienes cerca En invierno O si vives en algún sitio frío Estaría genial O O para el Colacao Si quieres hacer un Colacao gaming Pues te pones tu Colacao ahí Que lo veo bastante Más limpio Pones tu taza Procura no tirarla Adentro Porque ahí sí que Te vas a cagar Todo el PC Pero Oye Ahí está Ahí está Ahí está Así que nada más Hasta aquí llegamos Con este Esta noticia Tan bizarra Del día Espero que No lo sé Espero que este Invento Os haya hecho al menos Gracias como a mí Sin más Si os ha gustado el vídeo De esta pseudo reacción Pseudo review Pseudo Dios sabe Que ha sido esto Darle a me gusta Suscribiros para más contenido Del estilo Y Un poquito más que contaros Felices fiestas Feliz navidad Y Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!